Para Jotacena la tira arriba, la quiere llevarse a, era el número 14 Benavides que la quiere perder y la pierde nomás, se la saca Marino, Marino la tira larga, otra vez arriba el balón, van a buscarla, vamos a ver si llega Parraga, la pelota es larga, le está marcando Guzmán, saque de arco para el equipo Zenay.